de la ciudad de Chihuahua. Previo al inicio de la primera audiencia pública en esta ciudad de Chihuahua, a las diez cuarenta de la mañana, el titular de comunicación social del gobierno estatal, Antonio Pinedo, anunció la ausencia del gobernador Javier Corral, quien permanece en la ciudad de México, durante la mañana de este miércoles. El motivo es una urgente convocatoria para reunirse con el secretario de Hacienda Federal, José Antonio Mid Curibreña, a fin de tratar el asunto del rescate financiero para el estado, solicitado por el propio gobernador por novecientos millones de pesos. La ayuda financiera que pidió el gobierno federal, de los novecientos millones, muy probablemente ya esté aquí a las cuatro de la tarde, va a estar en las colinas, pero bueno, es muy importante el motivo porque lo retuvo en la ciudad de México, tiene en hora y media una reunión en corto con el secretario de Hacienda. Se agradezco que hayan acudido a la conferencia y lamento que esta no se pueda dar, pero la planeamos a la brevedad. Y cuando venga, él les va a informar de los resultados de la de de su reunión con MIT. Pero estén pendientes por si acaso el gobernador quiera una conferencia de prensa llegando a la ciudad de México. Pues ahí tiene usted, la novatez se pagó en la primera organización que se hizo de las audiencias públicas dos meses después de que asumió el el cargo del gobernador, tan anunciadas, y finalmente, fíjese que no se pudo realizar con la presencia del gobernador. Habría que analizar varios aspectos al al respecto. Mire, por ejemplo, el hecho de que no esté el gobernador, ha habido algunos extremistas que dicen, para eso nos gustaban, para qué entonces invita audiencias si el gobernador no va a estar. Él iba a atender, calculaba la gente de gobierno, que acudirían alrededor de setecientas personas, de las cuales el gobernador personalmente iba a atender alrededor de treinta o cuarenta. El resto la iban a atender los secretarios, los funcionarios de los diferentes secretarías y demás dependencias del gabinete ampliado del gobernador, veintidós funcionarios en total. Cabe decir que también por el otro lado, que el hecho de que no esté el gobernador y que las cosas se hagan, también es digno de reconocerse, porque el gobierno es una institución, no radica solamente en una persona, y si los funcionarios atendieron adecuadamente, ya lo veremos, atendieron adecuadamente a la ciudadanía, pues el objetivo se llevó a cabo, aún sin la presencia del titular del ejecutivo. Algo también digno de señalar, criticable, resulta que parece ser que a última hora, esta mañana muy temprano, andaban colocando algunos módulos en los cuales estaban los funcionarios despachando con el título de la dependencia respectiva en cada módulo. Esto habla de buena organización, lo malo fue que andaban a última hora, y esta mañana, algunos ciudadanos que citaron desde las siete y media de la mañana, estaba una larga fila, sobre todo de adultos mayores, a las puertas del palacio, esperando a que lo abrieran. La casa de todos, cerrada. Y eso es criticable, porque el gobierno dijo que iba a ser de puertas abiertas, y por el hecho de estar acomodando los últimos movimientos de los módulos, dejaron a los ancianos ahí, pues cansándose, y en el sol, a lo mejor estaba todavía fresco, y les alivianaba un poco el frío, pero de pie, todos ahí esperando a que abrieran las puertas del palacio. Creo que eso fue alguna de las cuestiones que se vieron mal en este, en esta primera audiencia. Cabe decir que el gobernador ha ofrecido que el viernes primero de cada mes celebrará estas audiencias públicas en Juárez, y los miércoles terceros de cada mes, aquí en la capital. Para que usted tome nota cuando quiera ir a hablar con el gobernador, esperemos que la próxima ocasión sí esté presente. Noticiero Enlace.